El Partido Revolucionario Institucional PRI presentará ante su Consejo Político Nacional el establecimiento interno de un órgano anticorrupción, informó su presidente a nivel nacional, Enrique Ochoa Reza. El PRI tiene el día de hoy un Consejo Político Nacional, donde precisamente uno de los puntos que estaré presentando ante la consideración del Consejo es el establecimiento de un órgano anticorrupción al interior del partido, siguiendo las mejores prácticas de otros partidos políticos en otras democracias, lo que este órgano anticorrupción al interior del PRI promoverá, en primer lugar, será el revisar puntualmente los perfiles de las mujeres y hombres que quieran ser candidatas o candidatos del PRI en futuras elecciones, de manera tal que le ofrezcamos a la ciudadanía, y ese será el caso en Michoacán, perfiles de prestigio, mujeres y hombres de probada honestidad, que puedan ser candidatas o candidatos del partido para que puedan convocar al voto de las mayorías en Michoacán y en otros estados de la República. Por esa razón es muy importante que, por un lado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria o las comisiones estatales responsables, en su caso, analicen de manera muy puntual los señalamientos que existen contra distintos militantes, en el caso de Michoacán o de otros estados, y por otro lado, que sea este órgano anticorrupción quien garantice el que las mujeres y hombres que presentemos como candidatos en futuras elecciones, aquí en Michoacán y en otros estados, que sean mujeres y hombres de prestigio y honestidad. En el marco de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, Ochoa Reza, resaltó que este órgano atenderá una de las principales demandas de la sociedad. En el recorrido que he hecho en los primeros 100 días como presidente del PRI por las 32 entidades federativas, es precisamente que la ciudadanía está harta de la corrupción, está harta de la impunidad. Por esa razón debemos, todos los mexicanos, de colaborar desde los distintos ámbitos de competencia y participación en construir las instituciones que nos permitan resolver ese grave problema. Por eso los PRI estamos comprometidos en establecer el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción que ha promovido el presidente de la República y que estos sean encabezados por mujeres y hombres de prestigio, por las mejores personas de la sociedad que puedan contribuir a establecer instituciones creíbles, confiables y efectivas para combatir la corrupción y la impunidad.